¡Hola! Regresé, mi amor. ¿Y a dónde fuiste? Fui a hacerte una guirnalda con flores para colocarla en tu bella cabeza, como una corona. Pero cuando vi la puesta del sol, no sé qué pasó. Algo dentro de mí se conmovió y tuve que detenerme. Y llorar. Es bellísimo. Sí. De nuevo estoy llorando. ¿Un pañuelo? No, nunca enjugo mis lágrimas. Eso no me avergüenza. Estoy orgulloso. Son pequeños símbolos salados de verdadera emoción. Elliot, hay algo de lo que creo que deberíamos hablar. Ah, hemos estado juntos, ¿cuánto? ¿Tres semanas? Tres mágicas semanas. Ah, ¿tres mágicas semanas? Creo que nunca encontré a ningún hombre que haya estado tan en contacto con sus sentimientos. Te amo. Te amo. Te amo tanto. Ah, también yo a ti. ¡Alto, Dudley, Peter! Lo siento, son unos pequeños diablillos. Vengan, vámonos. Nos vemos. ¿No? ¡Señor